Hola, en los últimos años los juegos asiáticos nos siguen sorprendiendo son de estos juegos que tienen mucha variedad en una caja muy pequeña y además que te forzan a pensar diferente uno de estos es Cat Box de Asa Chen Asa Chen es parte del grupo de diseñadores de Taiwan Board Game Designers que van a estar presentándose en Essen y este es uno de los juegos de su serie de animalitos y de gatos y demás en este juego tienes que ir colocando tarjetas para que tu gato el gato que te fue asignado al principio del juego en secreto esté con mayor control o mayor visibilidad en la mesa dependiendo de como los acomodes el grupo que tenga mayor cantidad de gatos tuyo va a contar por dos y el que tenga más puntos al final del juego gana bueno, este juego al principio parece más sencillo no es que sea lo más complejo del universo pero parece más sencillo de lo que es al colocar tus perritos, digo tus gatitos tienes que ir viendo y es un poco de deducción que gato corresponde con cada jugador entonces puedes ir tapando un negro para evitar el control de los negros en la mesa y demás entonces por ahí está este sentido de deducción de no saber qué jugador tiene qué gato porque las tarjetas de personaje se reparten al principio del juego y nadie sabe cuál tienen los demás es un juego que se explica rápido hay algunas reglas de colocar las cajas con cuatro o tres gatos pero es muy sencillo de hacerlo no tiene reglas complejas y se explica en cinco minutos de hecho si lo explicas mientras juegas no hay ningún problema el juego viene con estas habilidades especiales que si las evitas usar en el juego te van a dar puntos extra estas habilidades están bien me parece que agregan un nivel de complejidad un poquitito mayor al juego y pues están bien, es ver en qué momento las usas porque luego te las pueden tapar o demás entonces pues está divertido es un juego que se ve muy bien en mesa cuando acabas tienes un patrón de gatitos en la mesa bastante divertido y bueno no bastante divertido bastante vistoso esa es la palabra bastante vistoso y pues me parece muy bueno este juego a los que no les gusta Catbox o Kiripo en esta manera de acomodar los patrones en esta espacialidad pues yo creo que este es el que más les puede gustar en esta serie de juegos de ASA la verdad que las tarjetas son de muy buena calidad son de cuadradas de tamaño de King of Tokyo más o menos y el arte está muy muy bonito se ve que ASA tiene esta fijación con los gatos pero lo hace muy bien me parece que dibuja súper bonito entonces pues recuerden contactarlos si quieren este juego les voy a dejar el link para que contacten a ASA y pues recuerden comentarnos decirnos que es lo que piensan sus sugerencias seguirnos en redes sociales en todos lados estamos y pues aquí en Juegan Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós